Bueno, al menos desde hace unos meses, Marco Cortés, dirigente del PAN, ha impulsado la propuesta de tipificar en México el narcoterrorismo, tipificarlo como un delito. ¿Qué significa esto? Para eso entrevistamos a Fabricio Laruzzo. Él es académico e integrante de la Plataforma por la Paz y Justicia en Guanajuato. Nos explica a qué se refieren con este término y desde dónde se ha promovido. Acompáñenos. Bueno, desde la oposición, particularmente desde el Partido Acción Nacional, se ha insistido en tipificar el delito narcoterrorismo, una estrategia que retomó fuerza ahora con la victoria electoral del republicano Donald Trump. Él, desde el 2019, propuso categorizar a los grupos del crimen organizado que trafican drogas como terroristas. La intención de esto, dijo Fabricio Laruzzo en entrevista Acaparados con Todo, es o puede leerse como un intento de crear temor entre la población y con ello desestabilizar el gobierno federal que actualmente encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum. El académico de la Universidad Iberoamericana de León recordó en entrevista que en México el artículo 139 del Código Penal Federal establece que se comete el delito de terrorismo cuando se utilizan explosiones, incendios o sustancias químicas intencionalmente, pero agregó que la oposición busca fusionar este delito con el de tráfico de drogas con la intención de dramatizar y crear una categoría que, según nos comentó, espanta más y provoca eventualmente intervenciones extranjeras. Aunque Laruzzo especificó que el crimen organizado va más allá del tráfico de drogas, pues hay una macro red criminal que involucra, por ejemplo, otros delitos como la extracción de hidrocarburos, extorsiones, la minería irregular, la trata de personas y otros intereses económicos y políticos, bueno, ahora, pese a lo complejo del crimen organizado, pues ahora lo que se está buscando, al menos desde el PAN, es agregarle esta otra categoría del terrorismo, el narcoterrorismo. Vamos a escuchar qué es lo que nos comentó en entrevista Federico Laruzzo. Fabricio. Fabricio. Como cometían eso, entonces empezaron a tachar las de narcoterroristas sin que ese sea un crimen como tal reconocido, ¿no? El crimen es, también en México, es narcotráfico, tráfico de estupefacientes prohibidos, o terrorismo como tal, o bien, pues no existe la mezcla entre los dos. Entonces, es instrumental, ¿no? Es un concepto utilizado así como para dramatizar o crear una categoría que efectivamente hasta espanta más y provoca eventualmente hasta intervenciones extranjeras, ¿no? Desde la DEA, la CIA, el Pentágono, ¿no? Y ciertos departamentos del propio Estado que lo utilizan, incluso, bueno, hay congresistas, ¿no? Y ahora ya con la victoria de Trump eso se pone en contexto y se pone más peligroso todavía, que quieren intervenir en México, ya sea con drones, misiles, está en la frontera, o incluso hasta con presencia directa, que recordemos, les fue negada esa presencia directa, fue muy limitada en términos de armas, etcétera, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, la DEA, pero que vuelven a amenazar con la excusa de un enemigo poderoso que ellos mismos de alguna manera crean discursivamente, cuando menos, que es el narco que ya está, el terrorismo que ya está, y fundiendo los dos, ahí tienes el nuevo enemigo perfecto para justificar actos, intervenciones, represalias, cualquier tipo de política exterior agresiva al final. O sea, sirve un poco para todo. Entonces, bueno, ahí yo veo el alcance internacional, y entonces eso desestabiliza, claro, el gobierno internamente, y como que desenfoca la atención popular, la atención de la opinión pública, de los problemas reales que sí existen, de seguridad e inseguridad en el país, o incluso aquí en Guanajuato, donde estamos, digamos, en el peor de los escenarios todavía, creando, en cambio, enemigos un poco, digamos así, ficticios, ¿no?, sin enfocar la lucha en donde debería de estar. Agradecemos sus reacciones respecto a este tema. Aquí, por ejemplo, José Moreno nos está diciendo, narcoterrorismo político, para allá vamos en esta conversación que tuvimos con Fabricio. Dice Gerardo Meléndez, Marco, Marco Cortés, todavía dirigente de Acción Nacional en estos últimos días, busca en Trump su nuevo líder, su salvador. Ahorita vamos justamente a las declaraciones de Marco Cortés. Y dice Óscar, los vamos a mandar allá a los panistas para que colaboren a combatir al narcotráfico, pero en Estados Unidos los van a exiliar. Bueno, aquí tenemos un comentario que contrasta, es parte del debate. Dice The Mindless, definitivamente son narcoterroristas y deben ser tratados como tal, empezando por prohibir los corridos tumbados y narcocorridos. Bueno, ese también es todo un tema para debatir, gracias. Y Catiusha 69 dice, intentarán involucrar a la espuria OEA, que pues justamente a partir del actual Luis Almagro con la OEA, pues se ha visto bastante intervencionismo en algunos casos como Venezuela. Bien, Mon, ¿por qué decidimos hablar con Fabricio Lorusso de la Universidad de Iberoamericana y de esta plataforma de paz y justicia? Porque justamente Mon encontró que aquí, en Sin Embargo MX, el portal, pues se había publicado una columna al respecto por parte del académico, que se titula Cuidado con el Narcoterrorismo. Ahí Lorusso plantea que los conceptos narco y terrorismo riman con golpismo. Justo la unión de términos ambiguos se presta para usos instrumentales y sobre todo políticos. Así lo escribió. Detrás de la creación repentina por medios corporativos y sectores políticos nacionales e internacionales de supuestas emergencias categorizadas como narcoviolencia, narcoterrorismo, narcotráfico de megacárteles o disque amenazas castrochavistas, hasta allá llegan, tienen a esconderse segundos y terceros fines, intentos de desestabilización, ensayos de loafer o de golpes en los países objeto de esta especial atención. Ya hemos hablado en estos espacios sobre esta estrategia de loafer, echarte desde medios internacionales, nacionales o también temas judiciales, generalmente de la derecha para desestabilizar gobiernos de izquierda. Bien, pues vamos a ver el ejemplo claro con el senador Marco Cortés. Él reiteró el día miércoles la propuesta de tipificar como delito el narcoterrorismo. Desde el Pleno del Senado fue secundado por su compañera de bancada, ya la conocen la senadora panista Lili Tellez, y ojo, porque fue, no fue Marco, algunos creen que fue Marco, pero fue Lili Tellez Montt quien fue la que propuso en 2021 esta iniciativa para que la actividad de los cárteles sea considerada como terrorismo, lo cual fue rechazado en su momento por el propio presidente Andrés Manuel López Obrador y calificado como un intento de invasión extranjera. Vamos a escuchar lo que propuso Marco Cortés en torno ya después de que ya había ganado Donald Trump. Decían en su campaña Donald Trump, cosa que yo no comparto, que él directamente combatiría a los grupos delictivos del crimen. Eso no está bien si se hace de manera aislada, pero sí está bien si se hace de manera coordinada. Por eso yo insisto, por enésima ocasión, el gobierno de México debería atreverse a tipificar el narcoterrorismo en México. ¿Qué más que haya explosiones de vehículos? ¿Qué más que haya personas asesinadas y expuestos o escuerpos en muchas partes del país? ¿Qué más que estén matando también a menores de edad? Ese es el terrorismo, ese es el narcoterrorismo que se debía de tipificar. Y más ahora, en esta nueva coyuntura, en el cambio de gobierno que habrá en los Estados Unidos, lo que se requiere no es sumisión, no son acciones aisladas o unilaterales, es coordinación, una coordinación efectiva que sí dé resultados y ya le ponga un alto a los grupos delictivos que controlan casi la mitad del país. Bueno, y la presidenta Claudia Sheinbaum reaccionó ayer jueves a estas declaraciones de Marco Cortés. Opinó, no sé si decir que está haciendo el ridículo o de plano llamarle traidor a la patria. Es que no hay explicación inmediata. Fue la respuesta que dio Claudia Sheinbaum a esta propuesta desde el PAN de tipificar el narcoterrorismo. Por su parte, en el pleno del Senado, la legisladora Lili Tellez cuestionó al senador de Morena, Félix Salgado Macedonio, quien previamente había señalado que esta propuesta es de la derecha rancia. Y que cae en el delito de traición a la patria, según Macedonio. Bueno, la exmorenista, porque sí, Lili Tellez es exmorenista, al menos. No hay que olvidarlo. Le expuso. Usted vino aquí hoy a decir cuánto merecen de cárcel los traidores a la patria. Usted no entiende la diferencia entre colaboración e invasión. Tanto como no entiende la diferencia. Quienes queremos una colaboración con los Estados Unidos para que se proceda contra los criminales, no somos traidores a la patria. Los traidores a la patria son ustedes, Félix Salgado Macedonio, que entregaron la soberanía de Estados como guerrero al crimen organizado. ¿Con qué autoridad se atreve usted a amenazar desde esta tribuna a quienes queremos que sean catalogados como terroristas a los del crimen organizado? ¿A quién protege? ¿A quién le tiene miedo? Pregunta, ¿cuántos políticos del PAN se han detenido en Estados Unidos? Y Katyusha 69 está proponiendo algo. Y si coordinan la cancelación de abastecimiento de armamento desde los Estados Unidos a los narcos, que es justamente el problema del envío de armas de Estados Unidos a México. Incluso hay juicios de por medio iniciados por Cancillería desde el gobierno pasado. Bien, pues entonces en esta conversación que tuvimos con Fabricio Lorusso, le planteamos que si bien no se le llame narcoterrorismo a estos coche bomba, o a estos carros incendiados que se han visto en Guanajuato y en Sinaloa, pues él nos dijo que eso lleva bastantes años, pero que ahora, con el regreso de Trump a la Casa Blanca, la sombra del intervencionismo parece más peligrosa con la excusa de este enemigo poderoso, como desde Estados Unidos se ha referido a las muertes por fentanilo y también al flujo migratorio. Ellos lo ven así. Bueno, no solo recientemente, también más atrás, ¿no? Con los atentados en Morelia en 2008 y otros actos que podrían ser clasificados como terrorismo, aunque habría un debate sobre el alcance y el fin político. Esos actos, incluyendo los coches bombas en Guanajuato, los más recientes, en Jerecuaro, a Cámbaro, o actos en Culiacán, etcétera, que se han repetido luego a lo largo de la historia. Estos han sido particularmente graves, pero no son los únicos. Y cada vez surge esa categoría, esa idea de que entonces es narcoterrorismo, en donde los dos términos son vagos de por sí, y entonces se prestan más bien a una respuesta de mano dura, a una intervención extranjera, por ejemplo. Ese término, aparte de Colombia, se usa mucho en Estados Unidos, de parte de grupos, incluso de los aparatos, ¿no? Es decir, las agencias, desde la DEA, la CIA, el Pentágono, ¿no? Y ciertos departamentos del propio Estado que lo utilizan, incluso, bueno, hay congresistas, ¿no? Y ahora ya con la victoria de Trump eso se pone en contexto y se pone más peligroso todavía, que quieren intervenir en México, ya sea con drones, misiles, en la frontera, o incluso hasta con presencia directa, que recordemos, les fue negada esa presencia directa, fue muy limitada en términos de armas, etcétera, durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, por ejemplo, la DEA, pero que vuelven a amenazar con la excusa de un enemigo poderoso que ellos mismos, de alguna manera, crean discursivamente, cuando menos, que es el narco que ya está, el terrorismo que ya está, y fundiendo los dos, ahí tienes el nuevo enemigo perfecto para justificar actos, intervenciones, represalias, cualquier tipo de política exterior agresiva, al final. Bueno, Dulce, también recordar que el interés de Donald Trump por declarar una guerra hacia el narcotráfico se intensificó en 2020, cuando le preguntó al secretario de Defensa, Mark Esper, si los militares podían lanzar misiles a México para destruir los laboratorios de drogas. Y aquí, regresando a los políticos de México, el 25 de octubre, el panista Marco Cortés se reunió con los comités migrantes de la Universidad de Arlington en el conservador estado de Texas, Estados Unidos, y planteó también su propuesta de tipificar el narcoterrorismo como un delito. Para el académico loruzo, esto podría verse incluso como un guiño a la asociación de los rifles, porque la guerra contra las drogas es un gran negocio y el narcoterrorismo pues también podría serlo. Vamos a escuchar qué es lo que comentó el académico sobre este tema. Pero el narcoterrorismo ahora, también Marco Cortés, el PAN, otros políticos cíclicamente lo utilizan como para invocar alguna crítica al gobierno en turno, en este caso propiamente al gobierno ya de Claudia Sheinbaum, y en invocar presuntas políticas hasta de apoyo de intervención de Estados Unidos, como para hacerle el guiño también a un sector ultraconservador de allá, como el de las armas, ¿no? La asociación de los rifles y todo eso, que es un verdadero problema en México. Es decir, hemos visto en todos los estados donde sube mucho el homicidio, como Guanajuato, la mayoría son cometidos con arma de fuego, que no era así hace 5 o 10 años. Hay una invasión real, pero no de Estados Unidos, sino de sus armas por lo menos, que allá les provoca también pruritos para la economía y para ese lobby, que entonces, al declarar nuevas guerras, aunque sean retóricas, pero luego se concretan en un andamiaje económico, legal, institucional, de tropas, de agencias, que movilizan. La guerra a las drogas es un gran negocio, por eso le han llamado el falso combate a las drogas, o a lo que entendamos los cárteles, el capitalismo antidrogas, ¿no? Y aquí podemos hablar de un capitalismo antiterrorista, también, aparte del antidrogas, pero fundir los dos, pues todavía sería mayor negocio. Ustedes recordarán que cuando se registró estos coches bomba en Guanajuato, pues justamente el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, descartó que esto se tratara de terrorismo. El terrorismo lo asocia, al menos él, García Harfuch, a temas de ideología o religiosos. Dijo que más bien se trataba de una disputa de territorio. Vamos a recordar ese momento. En estas agresiones que hubo en Guanajuato, esto es por una disputa de territorio, esto es por droga. El terrorismo tiene tintes ideológicos, religiosos, etcétera. Aquí es una disputa de dos grupos delincuenciales para pelearse entre ellos y emedrentar a la autoridad, ya sea porque alguna autoridad local esté involucrada con algún otro grupo o porque la propia autoridad los está combatiendo. Esto es, no, es decir, no están disputando más que la venta de droga, la venta de hidrocarburo y eso son dos grupos delincuenciales confrontándose entre ellos. Bueno, Dulce, eso comentó el actual secretario de Seguridad, pero ya desde antes, el 27 de septiembre, unos días antes de dejar la presidencia, Andrés Manuel López Obrador criticó las propuestas impulsadas por el PAN para tipificar el narcoterrorismo. También recordó que después de conocer la noticia del asesinato de tres mujeres y seis niños de la familia LeBarón en Bavispe Sonora, Trump habló por teléfono con él para ofrecerle enviar a México un equipo especial que había actuado en Medio Oriente para detener a terroristas. La respuesta que en ese entonces dio el expresidente López Obrador fue que el caso se resolvería desde México. Esto fue lo que opinó el expresidente López Obrador el 27 de septiembre sobre la urgencia del PAN por incluir el tipo penal de narcoterrorismo. Lo que está planteando es que los actos ilegales, criminales que se cometen en el país se consideren como terrorismo y puedan intervenir del extranjero, de organizaciones del extranjero y otros países. Es decir, si hay actos aquí en nuestro país, puedan venir el FBI, la DEA, cualquier tipo de organización, en el caso de Estados Unidos o de Rusia o de China para no estar pensando nada más en Estados Unidos. Pero eso es lo que planteó. Entonces, cuando vi esta imagen, esta intervención, me pregunté ¿le salió este asunto a él o de parte de quién? Porque esto es lo que han venido proponiendo en el Congreso de Estados Unidos. Esto me lo planteó al presidente Trump y le dije que no y expliqué de que los asuntos de México los tenemos que resolver nosotros, porque imagínense si pueden calificar como terrorista a cualquier grupo, pueden entrar no sólo por delincuentes organizados, sino por cualquier persona, por dirigentes, opositores al gobierno, por cualquier persona que no les convenga a sus intereses. Y esta es una violación flagrante a nuestra soberanía. Eso nunca se debe de permitir y por eso no quería dejarlo pasar, porque van a seguir insistiendo en el futuro. Y antes de irme quería fijar mi postura. Bueno, pues ahí de paso para los que extrañan al presidente López Obrador, bueno, se volvió a escuchar a tres días de que terminara su gobierno, porque justo era importante este tema. Bien, para culminar esta conversación que tuvimos con el académico Fabricio Lorusso, pues le preguntamos qué podíamos esperar entonces para México con ya Donald Trump como presidente a partir de enero y este tema de que el PAN está llamando a una cooperación. Esto fue lo que nos planteó. No, no le veo tanta posibilidad por ahora. También las mismas autoridades mexicanas de seguridad, García Jarr, otros procedentes descartados por ahora su uso, o sea, no han caído como decir en la trampa también de utilizarla para cualquier cosa y reforzar ese discurso que efectivamente ya vimos también en el sexenio pasado justifica luego en campañas electorales norteamericanas de Estados Unidos justifica ciertas posturas políticas y ahora estaremos atentos a ver a la próxima cómo se va a usar y por qué sobre todo por ejemplo ya con el gobierno Trump desde enero si hay diferencias con Trump ahora porque es la segunda vez va a tener más poder va a tener más poder en las cámaras en la Suprema Corte y va a poder cumplir con ciertas promesas etcétera entonces México debe estar atento no lo veo como la tragedia nacional tampoco es decir finalmente digo aquí en la historia del país hemos sabido no hemos lidiado con diferentes tipos de presidentes de todo tipo recordemos que también Bush representaba algo parecido en su momento etcétera ahora estamos en otra fase y bueno sin embargo la amenaza de justamente utilizar la amenaza narcoterrorista o del narcotráfico ese tema siempre es parte de la agenda bilateral pero finalmente para hacer que para criminalizar al migrante del otro lado que es el otro tema de la agenda bilateral y si además le ponemos narcoterrorista como de etiqueta que también va a salir probablemente en algún momento desde allá pues lo estás criminalizando doble y triplemente por ejemplo pues Dulce importante tomar en cuenta esta esta explicación que se da detrás del término narcoterrorismo porque seguramente lo seguiremos escuchando mucho en estos días aunque ya se va Marco Cortés acuérdense este domingo son las elecciones para renovar la dirigencia de acción nacional entonces estaremos informando al respecto la próxima semana sí Dulce pero pues va a seguir impulsando este tema porque está en el senado así es que está en el senado